Buen día Carlos, estamos con el doctor Emiliano Núñez, un conocido penalista de aquí de la ciudad de La Plata, que sufrió un hecho de inseguridad realmente terrible, venía con sus chicos del colegio, bajó del auto, fue atacado por dos motochorros a facasos, cinco heridas tiene en su cuerpo, está vivo prácticamente de milagro y ya te está escuchando Carlos. Buen día, gracias por recibirnos. Contame un poquito lo que viviste, estabas con tus hijos, de dónde llegabas, qué pasó, ¿cuándo te encontraste mano a mano con los motochorros? La situación es simple, volvía con mis hijos, estaciono el vehículo frente a mi domicilio, tardo en bajar con ellos porque el más chiquito se había quedado dormido y por un tema de seguridad no quería para que me pase lo que me pasó, bueno, y ocurrió, cuando se despertó bajé del auto, abro el baúl para sacar las dos mochilas escolares de mis hijos, me las calzo una de cada hombro y repentinamente escucho la explosión de la moto, ese ruido de la moto, del motor, y bajo el baúl y los veo venir, entonces le grito a mis hijos, corran que nos roban, corran. Uno de mis hijos no salió disparado, entonces lo empujo para que dispare y ahí se abalanza sobre mí el primer malviviente y me empieza a propinar golpes, yo me defiendo con mi brazo derecho arrojándole la mochila en el rostro y para lo cual ya sobre el frente de uno de los vecinos me empieza a dar facasos con un arma creada, un arma tumbera como bien señala el señor, me lastima, me hiere y seguimos, yo lo sigo tomando del brazo derecho de él con mi izquierdo para que no me siga agujereando y se baja el otro individuo, el otro malviviente de la moto y me propina un golpe de puño en la cara que hace que me golpee contra el canasto de la basura de la vecina por suerte no perdí el conocimiento ni llegué a caerme al piso porque no sé que hubiese sucedido porque el nivel de violencia que desplegaban era increíble, de hecho se decían matalo, 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 me querían robar el auto Emiliano, ¿qué pasó con tus hijos en ese momento? imagino que tu enfoque y desesperación estaba centrada en ellos y en salvar tu vida en ese momento ¿qué hicieron ellos? y después ¿cómo siguió? ¿qué te lograron robar? porque el auto quedó ahí el auto no se lo pudieron robar porque estaban las llaves en mi bolsillo y yo tenía las dos manos ocupadas con la derecha defendiéndome y con la izquierda teniendo el brazo con ese pseudo puñal así que las llaves era imposible que se las entregue, era lo más sencillo, llévate el auto y listo pero no pudo ser así y mis hijos salieron corriendo, llegaron hasta la esquina y empezaron a gritar los vecinos y hacer ruido a los vecinos que eso de alguna manera les llamó la atención y los alborotó que generó que se suban a la moto y huyan y se llevaron las dos mochilas de mis hijos eso es lo que se llevaron ahora, la faca estilo tumbera que vos viste, ¿dónde te lastimaron? ¿en qué parte del cuerpo? decías que ponías el brazo para que no te impactaran el cuerpo, ¿fue ahí nada más o en algún otro lugar? pero primero, yo en principio no vi la faca, la vi después cuando empecé a sentir los puntazos y cuando la vi en la mano de este malviviente me pegó debajo de la axila, digamos cerca de lo que sería el pulmón y otra más abajo sobre la parte inferior del cuerpo, digamos cerca de la cintura y los otros golpes más leves de puntazos fueron sobre la espalda independientemente de las trompadas y todo lo que recibí cuando escuchabas el matalo, matalo ¿en ese momento pensaste que era para asustarte o que realmente te querían matar? y yo creo que me querían hacer daño desde el momento que con un instinto asesino se volcó sobre mí y me entró a dar facasos porque no es que me amenazó y me dijo dame las llaves del auto, te mato o algo directamente la violencia desplegó con un ánimo asesino no tengo otra cosa que decir ¿es la primera vez que te pasa algo así? ¿y cómo sigue ahora tu vida en la diaria? porque vos tenés que seguir trabajando y los chicos tenés que seguir yendo a la escuela sí, con respecto a los niños han sido tratados de manera privilegiada por la escuela raíces de CONED los han atendido de manera excelente tanto la directora han puesto a disposición un cuerpo psicológico los han atendido no tengo nada que decir obviamente que es shockeante imagínense que mis hijos vuelven inmediatamente luego de que estos malvivientes huyen y yo me tomo, tenía toda la ropa rota y me toco la espalda con mi mano derecha y me salía sangre y me chorreaba la sangre entonces los vecinos se asustaron se percataron de ello y llamaron una ambulancia porque temían lo peor que gracias a Dios fue una desgracia con muchísima suerte porque me pudo haber pasado cualquier cosa vos contabas al principio que vos siempre para evitar a pesar de que era mediodía si no me equivoco corregime el horario siempre sos de tomar recaudos no, el horario está mal de la cámara cinco de la tarde el horario está mal cinco de la tarde yo sos de tomar recaudos y querías que tus hijos salieran rápido del auto es la primera vez que te pasa algo así sí sí, totalmente la primera vez la primera vez y ahora cómo sigue la vida de una persona después me tocó a mí sí sí te escucho no, que decía perdón que te interrumpí lamentablemente me tocó a mí fue claramente al voleo si ustedes ven la secuencia yo estoy bastante tiempo en el vehículo que no es aconsejable lo sé pero bueno es lo que surgió por la situación tampoco nosotros como ciudadanos tenemos que limitar nuestra vida por todos estos delincuentes y malvivientes los equivocados en la vida son ellos no nosotros que tratamos de transitar libremente ¿sabés si hay algún detenido? ¿la policía te informó algo? ¿la fiscalía? se están haciendo las tareas de investigación y demás y de eso no considero que sea adecuado hablar para no entorpecerla y que se llegue a lo justo que es la detención de ellos sí, ojalá, por supuesto una vez que te pasa algo así Emiliano que te enfrentás a esta situación te pregunto ¿cómo se sigue? ahora, ¿cómo llegás a tu casa? ¿qué haces para cambiar la rutina? ¿cambiar las formas? no, no sigo de la misma manera mi preocupación fue en ese momento mis hijos y que salgan que corran sacarlos de esa secuencia de violencia de esa actitud lesiva que tuvieron los dos agresores mi prioridad fueron ellos obviamente que quise salvarme por eso me defendí pero como cualquier padre lo que busca es la integridad de los hijos muy claro tu testimonio la verdad muchas gracias a vos y a Guillermo Murphy por contarnos lo que pasó gracias, muy amable gracias Guillermo